¿Puedes saber qué quieres con mi enamorada? Algunos buscarán respuestas Teresa Necesito que me ayudes a encontrar al Richard Déjame en paz ¿Te está molestando este tipo, Charo? ¡Otros querrán sorprender! Entonces no hay Roche Porque va a ser una especie de prueba ¿Qué? ¿Una sorpresa justo antes de mi cumpleaños? ¡Acepto! ¡Acepto ser su secretaria! ¡No te pierdas! ¡Al fondo angstio! ¡Hércoles después de estas guerras en América!